Buenos días, miembros y miembras. Fíjate, le acabamos de echar la comida a Golondrina, ya que os lo voy a mostrar, ya que hoy es el día de la hispanidad, como bien sabéis, y sus ancestros nos han ayudado, probablemente a todo el mundo, pero a los españoles nos han ayudado mucho a quitarnos trabajo. Este era el animal prácticamente que más nos ha ayudado a nosotros a levantar país. Y entonces, ya que hoy es el día de la hispanidad, les vamos a felicitar a todos, a todos Dios, ¿vale? Por un día de la hispanidad totalmente feliz, señores. Lo que hace falta aquí es unión y no división, aquí en todos lados, ¿vale? Para dividir ya hay temas para dividir a un país, ¿vale? Entonces, les voy a desear a todo el mundo un feliz día de la hispanidad. Ya nos vamos para allá, ya tenemos que seguir apañando el ganado. Vamos a echar esto que si no... Con escapa golondrina y nos se va de feria. Nos se va a Junquera, la feria de la castaña. Venga, señores. Lo dicho, a hacer felices y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Puffy, felicita aquí a todo Dios. Por el día de la hispanidad. Puffy no está por la labor. ¿Vale? Ahí está el vicerrasco. Venga. Lleva poco tiempo con nosotros, pero es súper inteligente. Y es más bueno que el copón divino. ¿Vale? Ahí está el vicerrasco. Ya. Lo que pasa es que suelta más pelo. Más pelo suelta. Bueno, vámonos para allá, apañar el ganado. Puffy, ¿te vas andando o te viene el coche? Te vas andando. Y es que por la mañana es bueno que haga el jif. Vamos a ir a preparar, a seguir preparando las cabras. Pero no podíamos olvidar de preparar golondrina. Vamos a volvernos y vamos a tirar para allá, para las cabras. Venga. Un feliz día de la hispanidad a todo Dios. ¿Vale? A hacer feliz y a currar. Que la última camisa no tiene bolsillo. Venga, vámonos. Venga, vámonos.